El gobernador se ha reunido a petición expresa de la Central Obrera Departamental con el Comité Ejecutivo en pleno hasta las horas de la noche, más propiamente hasta 10 y 20 de la noche. Esto a raíz de poder brindar toda la información del trabajo que está llevando adelante la gobernación. Las diferentes, las 10 secretarías que tiene la gobernación, los servicios técnicos han podido informar de la manera más didáctica cuál es el trabajo que está emprendiendo, con qué recursos se cuenta, cuáles son los proyectos que está llevando adelante en favor no solamente de la ciudad de Potosí, sino en su conjunto de todo el departamento de los 40 municipios y 6 provincias. A esto los señores dirigentes de la Central Obrera Departamental han podido hacer las consultas necesarias, alguna duda que se ha presentado y creo yo que por lo demás es un trabajo de coordinación que se ha llevado adelante se ha podido absorber toda inquietud, toda preocupación que tiene el ente matriz de los trabajadores acá en el departamento de Potosí. Y por lo demás creemos que se ha podido ver, incluso por parte de la dirigencia sindical de la Central Obrera Departamental, la predisponibilidad para poder coadyuvar y poder lograr lo que todos los potosinos adoramos, lograr el desarrollo tal cual ansiamos. El gobernador ha podido explicar de manera sucinta, clara, todo el trabajo que está realizando y lo más importante ha pedido también que se sumen, que puedan coadyuvar siempre dentro del marco del respeto, de la cordialidad y al mismo tiempo de poder sugerir también cuál es el trabajo que se puede emprender de aquí para adelante. En lo demás creemos que este tipo de reuniones no va a ser tan solamente la única, sino que se ha programado ya a requerimiento de la Central Obrera Departamental, las puertas de la gobernación van a estar abiertas para poder brindar toda la información, no solamente a este ente matriz de los trabajadores, sino a todo ciudadano que vea por conveniente que requiera de una información. ¿Cuál es el objetivo de estas reuniones? ¿Solamente informar a la Central Obrera sobre todo el trabajo que hace la gobernación? Fuera de la información que se tiene, creemos que como una entidad matriz de los trabajadores asalariados en el departamento de Potosí, está en su derecho también de poder coordinar, de poder sugerir, de poder observar y al mismo tiempo conocer cuál es el trabajo que está llevando adelante. Reitero, no es con otro tinte, no es con un afán político, no es con un afán protagonista, sino más al contrario de poder acercarnos a todas las instituciones como gobernación y creemos que dentro de ese marco estamos con la responsabilidad de poder brindar toda la información. ¿Cómo ha visto las expuestas de la Central Obrera a los proyectos que están entrando? Bueno, han podido conocer todo el trabajo que está llevando adelante, ellos han pedido que se les documente también de todo lo que se les está informando, se ha quedado para una fecha determinada para el día viernes que se les va a entregar toda la documentación, tal cual se comprometió del señor Gobernador con los secretarios.